La segunda generación del Kona ofrece una de las gamas más completas del segmento Sub-B. Los clientes pueden elegir entre variantes eléctrica, estándar o de largo alcance, híbrida eléctrica y con motor de combustión interna, así como versiones deportivas N-Line de cada una de ellas. Con su diseño robusto y dinámico y mayores dimensiones, el nuevo Kona mantiene su carácter icónico. Diseñado para todo tipo de clientes con un estilo de vida activo, ofrece las últimas tecnologías y funciones prácticas que proporcionan una experiencia segura, conectada y confortable. Entre las mejoras se incluyen dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, una llave digital NFC 2.0, actualizaciones completas Over the Air y Connected Car Navigation Cockpit. El nuevo Kona eléctrico ofrece una autonomía líder en el segmento Sub-B con una estimación WLTP de 490 kilómetros. También viene con elementos de diseño específicos para el eléctrico, como un amplio espacio de almacenamiento en el maletero, aletas de aire activas, tomas de corriente V2L interiores y exteriores, head-up display, modo de conducción y pedal, sistema regenerativo inteligente, diseño de sonido electrónico activo y un paquete totalmente ecológico. El nuevo Kona viene equipado con el sistema avanzado de asistencia al conductor Smart Sense de Hyundai y sistemas de seguridad como el nivel 2 de conducción autónoma, asistente para evitar colisiones frontales, monitor de ángulo muerto, asistente de aparcamiento remoto inteligente y monitor del estado del conductor. En comparación con la generación anterior del Kona, el nuevo modelo presta unas proporciones únicas con mayores dimensiones. Basado en la variante eléctrica, su longitud es ahora de 4.355 milímetros, 175 más que en la generación anterior, con una distancia entre ejes de 2.660, lo que supone 60 milímetros más. Su anchura es de 1.825 milímetros, es decir, 25 más ancho, y la altura es 20 milímetros más alta, con un total de 1.575 milímetros. Un vehículo que, sin lugar a dudas, no va a pasar desapercibido por nuestras carreteras. Un vehículo que, sin lugar a dudas, no va a pasar desapercibido por nuestras carreteras.